Santo, tú bien sabes que eres mi vida y mi adoración Cariño santo, cómo me duele Que tus caricias no tenga yo Pero juro que aquí en mi pecho se está muriendo mi corazón Oh, 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 yo no te quiero perder Si tu cariño se mueve mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño santo, cómo me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho se está muriendo mi corazón Oh, no te quiero perder Oh, 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 oh Yo sin tus restos, ¿qué voy a hacer si andas tomando para olvidarte? Y andas en mi copa, te vuelvo a ver. Mamá, toda la fuerza, fue estrella a nuestro ánimo. Y andas en mi copa, te vuelvo a ver.